¡Gracias! 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, su, e su, e ancora 4, destro, sinistro, destro, giriamo, su secondo muro, e da capo, 1, 2, 3, 4, su, e su sinistro, ancora 4, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, muro, y da capo, con dentro, e su, su, y accordi, ahora dejiamo, su 4, uno, 2, 3, 4, su, y acque su, y acque, y acque, con dentro, ¡Sus y a malas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!